Se desarrolló en el Honorable Consejo Deliberante una jornada orientada a los profesionales de la salud de nuestra localidad. La misma estaba organizada en forma conjunta entre la Secretaría de Salud y Acción Social y el Ministerio de Salud de la provincia. La charla estuvo a cargo de la clínica médica, inmunóloga, clínica e infectóloga Sonia Quiruelas. A lo largo de la jornada se presentaron diferentes temas, tales como la presentación del programa provincial de VIH, SIDA, ITS y hepatitis virales. El fortalecimiento de los servicios que atienden sífilis y sífilis congénita. Primero debo agradecer a la doctora Lejarraga y a todo el municipio porque realmente me parece muy importante esta convocatoria. Mi nombre es Sonia Quiruelas, yo soy médica, tengo algunas especialidades y estoy a cargo de la dirección de SIDA, hepatitis e infecciones de transmisión sexual en la provincia de Buenos Aires. En el Ministerio de Salud con el doctor Alejandro Collia que es nuestro ministro. Realmente esto es muy importante. Nosotros, yo desde que asumí por primera vez con nuestro gobernador, el señor Daniel Scioli, hoy en el 2007, el 10 del 2007, venimos recorriendo la provincia desde San Nicolás hasta Carmen de Patagones, municipio por municipio, desde el más chiquito al más grande, porque bueno, creemos que es fundamental reconocer todas las patologías que suceden y las demandas, no es para ir y bajar líneas, sino realmente es para escuchar y para ver cuáles son las necesidades dentro de las posibilidades que tenemos nosotros. Y nosotros contarles también lo que estamos haciendo. En este caso, también venimos a esto. Hay varios temas importantes que son, como no sé, como, qué es lo que necesitan, cómo se manejan en información y en necesidades dentro del hospital con respecto a estas enfermedades, con respecto al VIH. Y me gustaría dejar diferenciado que no es lo mismo tener VIH que tener SIDA. Tener VIH es tener, es aquella persona que están infectadas o conviven con el virus, en cambio, tener SIDA es ya tener una enfermedad que fue desarrollada a causa del propio virus y porque el sistema de defensa no funcionó bien. Y que realmente con todos los controles necesarios y con todos los cambios de hábitos y con todo lo que la gente pueda realizar, esto se mantiene, el paciente se mantiene infectado y no pasa a tener una enfermedad. Son varias las cosas que nos vienen apareciendo, sífilis realmente de la época de Napoleón, como digo yo hasta ahora, esto sí se cura con una inyección realmente. Lo mismo que muchas de las infecciones de transmisión sexual. Y hoy por hoy las hepatitis, bien, también venimos bien con el tema de hepatitis. Ahora vamos a hacer una mini jornada de hepatitis C porque, bueno, aparentemente no se va a necesitar la vacuna, sino que hay un tratamiento que cura la hepatitis C. También abarcamos el tema de los trasplantes en el caso de la hepatitis, siempre y cuando sea necesario. Y bueno, son todas estas cosas las que queremos comentar y preguntar y escuchar. Escuchar que creo que es lo más importante para las personas que están presentes en todos los niveles. La charla está orientada, hay profesionales médicos, hay personal de los educativos, está la gente de los distintos servicios de hepatitis, ginecología, laboratorio, que es con los que estamos trabajando. Y con las personas de mi equipo son dos profesionales que trabajan en el área de salud y que desde la parte social y la otra como yo, pero destaco el tema social porque realmente también es fundamental. Tratamos de trabajar interdisciplinariamente, esto es fundamental. Y bueno, vamos a ver qué pasa después de esta reunión, si se necesita algo más. Creo que todos tienen igual relevancia, lo que pasa que lo que puedo destacar es que la mayoría de las infecciones de transmisión sexual son tratables, a diferencia de las otras patologías. El VIH también es tratable siempre y cuando, lo que pasa que lleva a otras condiciones, siempre y cuando sea bien tratado por el paciente, el paciente adhiera al tratamiento, realmente se cronifica, hoy puede tomar una sola pastilla que tiene varias drogas adentro, no necesita estar tomando un montón de pastillas como tomaba antes. Pero bueno, creo que aparte de eso, lo que queremos dejar bien armado es la logística de cómo, qué es lo que pasa con una mujer embarazada, primero. O sea, cuáles son los servicios a los que tiene que recurrir para saber si tiene sífilis o no y que esos servicios estén en comunicación. Eso es lo que estamos tratando de seguir imponiendo en toda la provincia. Otra de las cosas fundamentales que estamos tratando de imponer es que, más allá de que se está modificando la ley de SIDES, se está trabajando sobre eso, es que, más allá de que firme un consentimiento de que acepta o no acepta, eso es más de laboratorio que otra cosa, lo que queremos es que desde cualquier servicio, que es lo que va a tratar de mejorar la ley, cualquier persona que vaya al clínico o a cualquier médico que le pida un colesterol, que le pida una glucemia, que le pida cualquier análisis, incluya un VIH. El diagnóstico tardío es lo que nos está perjudicando a todos. Hay un 40% en el país de personas que no saben si están infectadas o no y en la provincia de Buenos Aires tenemos más del 51% de la infección. O sea que, bueno, el trabajo es importante. Lo que sí hemos logrado bajar muchísimo es la transmisión vertical, o sea, del chiquito, de la mamá al bebé, venimos con muchos controles, pero estos controles son los que tenemos que seguir aumentando junto con los de sífilis para no tener consecuencias como las que estamos teniendo. Agradecerles a ustedes que están acá presentes con esta información, que creo que tiene que llegar a la gente, que la gente, si realmente se acerque a un hospital, se acerque a donde sea, el acceso es libre, el acceso es posible. Y estas cosas son fundamentales, que se hagan los análisis, que se controlen. Nadie está libre, ni sabemos en qué momento uno pudo haberse infectado, pero es fundamental esto, es fundamental el caso de sífilis. No podemos seguir encontrando estas situaciones en chicos, pero en los adultos. Es imposible. El tema del HPV también es fundamental, ir al ginecólogo, los hombres también. O está en la vacuna, una vacuna cuádruple, o sea que cubre cuatro cepas dentro del virus y que es posible vacunarse, es posible vacunarse los hombres, las mujeres, porque lo encontramos en los genitales masculinos, en los genitales femeninos, en la zona anal y también en la zona de laringe, o sea en la zona oral también. Todas estas cosas creo que las tenemos que fortalecer muchísimo más.